El Campo Juntos vamos hermanos, el futuro nos espera Crees para quien lo crea, es unión, es amistad Es trabajo sin igual, es el agro que se expresa La madre tierra es amor, te llama hermano de Crea Trabajemos sin fronteras, por una sola razón Que donde está el corazón, está la gente de Crea Juntos vamos hermanos, el futuro nos espera Crea es para quien lo crea, es unión, es amistad Es trabajo sin igual, es el agro que se expresa El Campo es como la vida, en donde somos hermanos Vamos todos de la mano, por nuestra siembra y cosecha Por nuestros animales, seguimos en esta brecha Juntos vamos hermanos, el futuro nos espera Crees para quien lo crea, es unión, es amistad Es trabajo sin igual, es el agro que se expresa La madre tierra es amor, te llama hermano de Crea Trabajemos sin fronteras, por una sola razón Que donde está el corazón, está la gente de Crea Juntos vamos hermanos, el futuro nos espera Crees para quien lo crea, es unión, es amistad Es trabajo sin igual, es el agro que se expresa Crees para quien lo crea, es unión, es amistad